Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja, esto es Coto de Caza Progre, porque las chorradas progres las cazamos al vuelo. Hoy quería hablaros de un tipo bastante curioso que afirma que España es un país fascista, así, en general. España actualmente no es democrática, es fascista y tiene unos puntos concretos que lo demuestran. Ojo que esos puntos demuestran que España es fascista, sin ninguna duda, y son unos puntos muy concretos, son unos puntos que notas la diferencia. No son nada genéricos, ni nada que pase en absolutamente todos lados, son cosas específicas. Vamos a ver. ¿Es España un régimen fascista? Humberto Eco escribió este libro, El fascismo eterno. El filósofo italiano que vivió su infancia en el régimen fascista de Mussolini, dio una charla en la Universidad de Colombia en que exponía los rasgos que caracterizan al fascismo. Y luego, en una entrevista en 2010, dijo que España sería el país al que le gustaría exiliarse. Así que esta persona, que se supone que según este tipo entiende muy bien lo que es el fascismo, considera que España es el mejor país donde vivir. Bueno, entendía lo que era el fascismo y no le gustaba, obviamente, no es que viniera aquí porque le gusta el fascismo. Pero veamos qué entiende este chaval por el fascismo. El objetivo de Eco era sencillo, dar unos indicadores prácticos para detectar rápidamente las derivas fascistas de los estados. Porque ya sabemos que los humanos llevamos alguna cosa dentro que nos hace capaces de, ante ciertas circunstancias, llevar nuestras sociedades al fascismo. Eco nos muestra cómo ver los rasgos fascistas para identificarlos y pisarlos antes de que dejen de ser rasgos para ser sistema. El mismo Eco dice que no tienen por qué darse todos a la vez. De los 14 que presenta, hemos cogido 9 y los llevamos a España. Para empezar, de 14 solamente le sirven 9. Ya luego vamos a ver cuáles no coge y por qué. Y además, fijaos en lo genéricos que son porque, según él, esto es para identificar fascismos. No para identificar algo autoritario, no para identificar un régimen poco democrático, sino concretamente fascismo. Que ya expliqué en un vídeo anterior, leyendo el manifiesto fascista, lo que es exactamente el fascismo. Y no es lo que la gente suele creer, si queréis podéis verlo. Y bueno, vamos a ver qué dice este hombre. 1. Culto ciego a la tradición. En España este culto a la tradición lo vemos en hechos como que el gobierno recurra a una ley que prohibía matar a los toros en las corridas y que el constitucional admita a trámite el recurso y suspenda la ley. Bueno, eso es porque la ley que lo prohíbe es anticonstitucional o puede llegar a serlo, no porque sea tradición en sí mismo. Lo vemos también en que el infame autobús de Hazte oír siga circulando. 2. Pedir que el Estado no adoctrine a los niños es apelar a la tradición. 3. Que se investigue a un actor por insultar a Dios y a la Virgen en Facebook o que tres mujeres vayan a juicio por llevar un coño de cartón piedra. Por hacerse los ofendiditos como hacen los progres. Pero es que eso no tiene nada que ver con el fascismo y que además no es culto a la tradición. Son cosas muy, muy, muy específicas. Tú no has enseñado una constitución tradicionalista con leyes y apelando a la tradición y demás. No, simplemente has cogido hechos aislados, un buen cherry picking y ya está. 2. Sospecha de la cultura en la medida que implica un pensamiento crítico y por tanto sospecha del mundo intelectual. Sospecha que hemos visto muy claramente hace nada en este artículo del ABC tras la muerte de Stephen Hawking, donde se tilda al reconocidísimo científico de Cambridge, de charlatán y se lo menosprecia continuamente. Sin ningún tipo de argumentación además. Y ya está, ¿eh? Sospecha hacia la cultura y simplemente cita a un tío que ha escrito un artículo y ya está. O sea, no, no, nada que tenga que ver con el gobierno. Es algo, un tío desde su periódico privado y ya está. Es que me parece alucinante que esto lo tome como ejemplo. Un tío que simplemente habla mal de Stephen Hawking. ¿Vale? No como ellos, que a cualquier persona que intente reformar lo más mínimo su ideal comunista ya lo llaman revisionista y lo mandan al gulag. Por favor, eso sí que es estar en contra de la cultura. Pero también están los dramáticos recortes del gobierno Rajoy en investigación. Más de 20.000 millones de euros desde el inicio de la crisis. Mira, para empezar, los recortes en ciencia. Estoy ya cansadito con el tema recortes. En España no ha habido recortes. En España se gasta ahora más que en el pico de la crisis. Pero es que en ciencia lo único que se ha hecho es, Zapatero se le fue la olla y hubo un momento que quiso arreglar la crisis gastando más. Entonces hubo un año excepcional que gastó, vamos, la vida. Y simplemente se tuvo que deshacer de todo eso. Y ya está. Entonces ese año, que era un gasto insostenible con un 10% de déficit, se coge como referencia. Así porque sí. No otro año, no el anterior. No les sirve de nada ese año. Porque si toman el anterior ya se les va a toda la mierda. Entonces, recortes. No, se gasta en la línea de siempre. Ya está. Que si Fuentes haya falseado su currículum y no haya dimitido. Bueno, esta ya ha dimitido, ¿vale? Pero me parece gracioso que apele a que todo el Estado español es fascista por estos hechos, pero concretísimos. Es que me parece espectacularmente concreto. Y además, para identificar el fascismo, cogen rasgos muy generales. O subir el IVA cultural del 8 al 21% también es de gobierno al que le importan muy poco la formación y la cultura. No, no, no. En España no hay IVA cultural. No existe el IVA cultural. Lo siento, no existe. De verdad. 3. Miedo y desprecio al diferente. Y ese de lengua, de cultura o de nacionalidad. El fascismo es racista y xenófobo por definición. En esto en España somos un vergonzoso referente. Los informes anuales de Sosracismo dejan claro que el racismo institucional, la discriminación desde entidades tanto públicas como privadas y el rechazo social son más que frecuentes. Tanto en España como en Cataluña. Básicamente está diciendo que hay muchos casos de racismo, pero es que no lo compara con nada. No está poniéndolo en contexto. España es uno de los países con más inmigrantes, con más inmigración dentro y con menos problemas de racismo. Y con menos problemas en general. Tienen una adaptación bestial. Así que no sé exactamente de qué habla. Y por cierto, miedo al inmigrante, miedo al rechazo al inmigrante. No como en Alemania del Este, que pusieron un muro incluso para separarlos. Ahí vamos, estaban encantados de que todos pasasen la frontera. Pero bueno, es que claro, si la abrían, se les escapaba a todo el mundo. Que es curioso, realmente el socialismo es el único sistema de todos, el único que ha necesitado muros. No para que los demás no entren, sino para que no escapen. No hay otro sistema. Ni siquiera el racismo tuvo que poner un muro. Es impresionante. 4. Obsesión con un complot. Ya se ha ordido desde fuera o desde dentro. La historia de que Rusia está interfiriendo en el conflicto Cataluña-España ha sido firmada por Cospedal y por varios medios. En todos los años de democracia que llevamos, la única vez que se ha acusado de complot ha sido esa. Y ya está. ¿Y me estás diciendo que por ese caso concreto España es un país fascista? Pero si los primeros que acusan de complots a todo el mundo son los comunistas. Si siempre están diciendo que hay un complot de la CIA. Que hay un tío que está jodiendo las máquinas para que no salga la producción. Que siempre... que la oposición hace acaparamiento de los recursos y por eso no hay nada en las calles. Siempre están con excusas y siempre están acusando imperialismo. Que si no sé qué. Que si el bloqueo de Cuba. Que no existe. No hay bloqueo en Cuba. Y menos en Venezuela, que también lo dicen, pero es que no existe. Que en Venezuela las únicas sanciones que hay son al gobierno. Solamente es... las sanciones son que si Maduro cruza las fronteras, se le detiene. Es la única sanción. Son personales. Pero la población no tiene ninguna. 5. En el fascismo no hay una lucha por la vida, sino una vida por la lucha. Se busca la colisión, la guerra, el conflicto permanente con el enemigo. Y rinde culto a la muerte. El himno novio de la muerte de los legionarios es buen ejemplo de ello. Patria o muerte, entonces, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Me estoy alucinando. Por una canción concreta, ya España es un régimen fascista. Pero porque el lema de patria o muerte, vamos, eso no considera que Cuba sea un país fascista. ¡Guau! Es alucinante. Y el discurso de la por ellos en relación a la crisis en Cataluña es búsqueda de conflicto permanente. Y está diciendo que el fascismo busca la lucha permanente, no como el socialismo, ¿no? Que siempre está con la lucha de clases y ahora el progresismo, la lucha de géneros, la lucha de razas, la lucha de... Es que... La lucha de orientaciones sexuales. Todo lo hacen una dialéctica de confrontación para... Todo es una dialéctica de confrontación para el socialismo, pero luego dicen que es muy diferente del fascismo, ¿no? Y aquí en España, ¿qué confrontaciones hay? Por favor. Seis. El fascismo anhela una especie de solución final ante los problemas que identifica. Solución final a la que se llega con el uso de la fuerza. A ver, todos los estados usan la fuerza. Aplicar una ley es usar la fuerza o la amenaza de violencia. Entonces, ¿qué dices? Y la solución final del socialismo busca el comunismo, busca el ideal comunista al que la lucha de clases desaparece. Y todo el mundo produce porque sí y da todo lo suyo, mágicamente, y hay abundancia. ¿Eso no es una solución idílica final que te prometen para manipularte y que les votes? ¿O que simplemente dejes que es control en tu vida? A ver si estamos, y quizá ampliando un poquito, estamos confundiendo lo que es el populismo y las promesas irreales y las promesas electorales con un sistema concreto. Siete. Machismo. Desprecio por la mujer e intolerancia por las orientaciones sexuales no comunes. Por desgracia, este punto es el que menos explicación requiere. El reciente 8M, la masiva asistencia y sus irrefutables motivos dan buena cuenta de que el machismo está muy presente en el Estado español. No, 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 no. O sea, que fuese un éxito y que fuese muchísima gente, tanto hombres como mujeres, y que lo apoyasen todos los medios y que todos los partidos políticos apoyasen esa marcha, significa que esa marcha nace del sistema y que no existen esos problemas. Si es que te están induciendo todo eso desde el gobierno. El gobierno da del contribuyente a las asociaciones feministas 93 millones al año. Buscan eso, buscan esa confrontación. Y para tu favor, no por un fascismo que te has inventado. Respecto a la LGTBI-fobia, se han aprobado leyes para combatirla, pero las asociaciones denuncian la inacción de las administraciones. España es el país del mundo con más aceptación de los derechos LGTBI. ¿Qué estás diciendo? Cualquier ranking te lo dice. Y como mucho he encontrado alguno buscando que lo deja en el noveno. Pero, pero ya está. Los informes del observatorio contra la LGTBI-fobia son alarmantes. 50 suicidios y 950 intentos al año. Hay muchos suicidios LGTBI porque se han suicidado 50 personas. Están diciendo que se han suicidado 50 personas LGTBI. Pero no por motivos LGTBI, sino por cualquier motivo. Y en España hay 3.500 suicidios anuales. El 10% de 3.500 son 350. 350 es 7 veces 50. O sea, están infrarrepresentados en los suicidios los LGTBI. A ver si analizamos bien los datos y no los damos simplemente... Venga, sin contexto ni nada para que parezca mucho. 8. Uso de la neolengua. Hay que nos va a decir el progre que la neolengua es de fascistas. ¡Vamos a ver! El fascismo también se caracteriza por el uso de eufemismos y por la existencia de expresiones prohibidas. Ejemplos de eufemismos tenemos mil. Ajustes cuando quieren decir recortes. Cambio de ponderación impositiva cuando quieren decir subida del IVA y de otros impuestos. Desaceleración económica cuando quieren decir crisis, etc. Heteropatriarcado, heteronormatividad, gordofobia, mansplaining, manspreading... ¿Me estás diciendo que es de fascistas la neolengua? Madre mía, no hay cosa más neolengua que el progresismo. A ver si es que vais a ser lo mismo que los fascistas. Ay... 9. Al fascismo no le gusta la libertad de expresión, impresión, manifestación ni de asociación política. Respecto a la libertad de expresión tenemos las condenas a Hassel y Baltonic de 5 y 3 años por rapear y Alfredo Ramírez y hasta en prisión por unos tuits. No me vengas con estas que Podemos quería poner una limordaza, no olvidemos eso. Que Podemos quería imponer que las administraciones y no los juzgados pudieran poner sanciones así porque sí a todo aquel que dijese algo en contra de cualquiera perteneciente al colectivo LGBT. ¿No te parece suficiente censura? Además de haber prohibido a un autobús con publicidad expresar su opinión solo porque pertenecía a Hazte Oír, una asociación conservadora, defender la libertad de expresión es defender la libertad de expresión de tanto lo que te gusta oír como lo que no. Porque lo que te gusta oír no hace falta defenderlo. Si gusta a todo el mundo no necesita defensa a eso. El fascismo puede todavía volver bajo los aspectos más inocentes. Nuestro deber es desenmascararlo y apuntar con el dedo a cada una de sus nuevas formas, cada día en cualquier parte del mundo. Quedamos advertidos. Un pato. Bueno pues tío, quedas señaladísimo porque es que básicamente todo lo que has descrito es lo que propones. Y es lo que propone todo el socialismo y todo el progresismo. Si es que lo has descrito a la perfección, macho. Otro punto que no ha mencionado sería el llamamiento a las clases frustradas medias. Pero que eso lo hace cualquier político, sea derecha o izquierda, siempre está apelando a la clase media. ¿De verdad te parece correcto este manual? ¿De verdad este manual es para detectar concretamente el fascismo? Yo creo que no, simplemente detecta el Estado. Ya no el populismo, sino es que cualquier Estado dice lo mismo. También envidia y miedo al enemigo. Como por ejemplo los obreros de los burgueses, las mujeres de los hombres, los homosexuales de los heterosexuales. Es que esta, ya está, es que lo encontramos en todos. No sirve para nada esta guía. Y tú apelar a que España es fascista por esto tan genérico da un poquito de vergüenza. Mira, yo estoy bastante cansado con el tema de que España es fascista y todo eso. El fascismo consiste en una serie de puntos que definió Mussolini en contraposición al socialismo que había imperante. El Partido Socialista estaba controlado por la Unión Soviética y Mussolini, que había militado 14 años en ese partido, quiso deshacerse y desligarse de todo eso. Y querer, y no quería que su país fuese un estado satélite comunista de la Unión Soviética, sino un partido socialista propio. Entonces mezcló lo del nacionalismo con el socialismo y creó el fascismo, que era un movimiento revolucionario, republicano y que luchaba por quitarle los medios de producción a los burgueses. Y eso está reflejado en todo lo que ha escrito y él ha rechazado constantemente en todos sus escritos y en discursos y demás a la burguesía y a todos ellos. Simplemente tenía un periodo de transición y estaba por escrito que no era llegar y quitar ya todo, absolutamente todo, sino que era una transición. Y por eso muchos le acusan o le dicen que era un liberal que quería permitir la propiedad privada de los medios de producción. No, simplemente era un trámite y estaba, simplemente había dejado por escrito la transición que iba a hacer. Por eso el fascismo es una cosa muy concreta de esa época. Y España no es fascista. Franco fue un militar autoritario, que no tiene nada que ver ser autoritario con ser fascista, no tienes por qué buscar eso. Que simplemente fue asesorado. Al principio fue asesorado por la falange, que esas sí que eran fascistas, pero él como tal ya había dicho muchas veces que él no le interesaba la política, que él simplemente estaba mandando. Entonces fue haciendo, asesorado por fascistas, sí que tiene un primer periodo fascista, pero no fascista como tal, sino con tintes fascistas. Hasta la mitad del mandato que dejó a estos fascistas y se asesoró por el Opus Deil, que no tenían nada que ver con el fascismo. Y seguían una política más aperturista, sí que dirigida bastante centralmente, pero más abierta. Y este es el sistema que cruza la transición y que puede dar a parecer que es similar a un franquismo. Pero es que la parte fascista del franquismo queda ya muy atrás. Y no confundamos, por favor, ya autoritario con fascista. Sí que Franco era una dictadura, pero en la segunda mitad, desde luego que no era fascista. Y simplemente lo que buscan estos es achacar todos los males de la democracia a el fascismo, o al neoliberalismo, o a no sé qué. Siempre buscan el boicot este que dicen ellos. Siempre buscan la excusa esta que han mencionado antes, el boicot y demás. Que no, es que esta democracia no funciona porque es fascista, esta democracia no funciona porque es neoliberal. Esta democracia, bueno, es que esta democracia es la que es. Esta democracia es la que se ha elegido por votos y es lo que la gente quiere. No funciona, pero es lo que la gente quiere democráticamente. Así que quizá no te gusta demasiado la democracia. Y quizá con razón. Así que replanteate eso. Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad, ya por fin tengo Patreon. Ya podéis meteros en mi Patreon y colaborar conmigo. Y conseguir cosas a cambio. Y participar. Y allí iré publicando también todos los vídeos para que os salgan. Y no tener que esperar a que salga notificación porque muchas veces ni siquiera sale y os perdéis muchos vídeos. Así que espero que muchos colaboreis con esto porque, oye, a mí me está gustando lo que estoy haciendo y creo que a vosotros también. Así que espero veros por allí. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta.